Está claro que con el Partido Popular Almería no funciona. Prueba de ello es el estado en que se encuentra el entorno del polígono industrial del sector 20, donde se ubican algunas de las empresas más importantes de nuestra ciudad y a las que a diario acuden cientos de personas a trabajar. Escombros, ramas de las podas municipales, enseres viejos e incluso restos de amianto y basura de todo tipo se acumulan aquí, sin que el ayuntamiento haga nada para evitarlo. El punto divertido más importante y el que a menudo se incendia está aquí en un solar municipal donde los empresarios temen que algún día el fuego afecte sus naves. Es un problema ambiental, de seguridad y de imagen de la ciudad. Por eso, desde el PSOE le pedimos a la alcaldesa que limpie esta zona, que vaya el solar municipal y que lo adecente.